¿Cómo andan las huestes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Zona Retro. Como habrán visto, estamos con un invitado de lujo, el maestro, el as de los dedos, Eddie Walker, bajista de Letal. ¿Cómo andas, Eddie? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien, loco? Gracias por coparte acá, venir a filmar una Zona Retro. No, no, che, loco, esto es algo monumental. Esto es un monumento hacia el heavy metal, hacia la pasión de la gente que tiene esto. Gracias, sí, es una pasión. Es una pasión y, loco, te felicito porque esto es bárbaro y, loco, venir acá es estar en un lugar indicado. Me alegro. ¿Habías venido una vez, te acordás? Sí, sí, sí. Nos tomamos 200.000 birras, yo no sé cómo te acordás. Acá, acá lo tenemos de vecino a Matu, a Matías Machuca, que es el que me hace el circuito para el bajo. Exactamente. Si quieren sonar bien, vengan a un especialista, Matías Machuca, loco, ahí lo metes en cualquier lado, pone Matías Machuca y te va a aparecer, estábón que hace el circuito y que, bueno... Un campeón. ¿En qué anda Letal, Eddie? Sí. Y, bueno, Letal, como siempre, tocando. Tocando. Tocando, ensayando... Lo primordial es seguir haciendo lo que sentimos y con la misma pasión de cuando empezamos, ¿no? Que este, bueno, es el tercer disco, pero seguir sentiendo la misma pasión y seguir transmitiendo lo que sentimos a través de nuestros instrumentos o nuestra voz, ¿no? Totalmente. Estamos filmando ahora, pero va a salir en unos días el video cerca de la fecha, tiene una fecha muy importante, presentación de disco nuevo. Vamos a Revolución a mayo, el 25, justo el día de la Revolución de mayo, sábado 25, vamos a estar acá en el Teatrito. El Teatrito, el Sarmiento... Sarmiento al 2000, Sarmiento entre Callao y Rodríguez Peña. Exacto. A una cuadra y media, los delincuentes mayores de la República Argentina es el Senado y... Totalmente. Bueno. Yo sé que no se puede spoilear mucho, pero tiene un show preparado, obviamente, con presentación de temas nuevos y obviamente... Primero, o sea, primero, o sea, vamos a tocar todo el disco, lo vamos a ir mechando, ¿viste? Pero vamos a tocar todo el último disco, que es cosa loca, ¿no? Pero ¿cómo perdimos la costumbre de sacar disco físico? Nadie saca disco físico, cuesta un montón, ya lo sabemos. Cuesta un montón de plata, yo creo que igual la gente que está en el metal saca disco físico, se hace muy duro, pero el otro día hablaba también con unos amigos y eso de sacar EP, ¿viste? No sé, bandas como Impero sacan EP y cosita, y ahora ya se les está pasando esa onda, es como que vuelven... Me acuerdo que en la discusión de esto terminamos hablando, como te acordás, cuando decían... No, ya fue meter solo los punteos en los temas. Podemos simplificar, cuando apareció el new metal y todo. Sí, claro. Y fíjate ahora cómo meten punteos hasta en el orto, por todos lados. Sí, por todos lados. O algo que no funciona. Si la máquina funciona bien, ¿para qué la van a cambiar? Y aparte es más, creo que toda la cultura de la música, por algo que siempre funcionó de una forma. Y acá se trata de tocar lo que uno siente con el instrumento y que la gente disfrute de eso. Lástima que cada vez hay menos músicos, ¿no? Y más máquinas. Y más máquinas. La inteligencia artificial no va a pasar por encima, pero... Nos está sepultando hasta las tapas, que también es parte, para mí, del arte de un disco, ¿no? Viste que se ha armado revuelo con Pestilens, por ejemplo, que cambiaron la tapa porque habían hecho una tapa con inteligencia artificial y todo el mundo se había quejado. Yo creo que después de las tapas, hasta es más, van a tener vida. Van a ser las tapas, yo creo que van a ser tapas virtuales que se van a poder ir, o sea, vas a tener como una pantalla. Sí, ya lo está haciendo tú, eso, ¿eh? Bueno, los maestros del video, que si los porlos hay. Che, la gente, ¿por qué? Solamente no podés... Yo escuchaba los discos y me imaginaba las cosas. Y ahora no. La gente quiere que le des... Que se lo des la comida masticada. Todo, exactamente. Que se lo des cortadita, chiquitito, como para un bebé, papilla. Sí. Yo miraba las tapas, estaba buscando siempre los logos de Deres Reich, el dibujante de Maiden. Sí, el dibujante de Maiden. No te estoy haciendo fuck you, pero tengo tatuada su firma en el dedo. ¿Entendés? Y siempre buscando, siempre buscando el simbolito. Exactamente. ¿Me entendés? Y era, mirá las tapas, dónde estaba, y mirá, viste, que en la ventanita de Killer aparecía una chica ahí, median pelota, que aparecía... Charlotte de Charlotte. Y eran los... Bueno, nosotros en el último disco Somos Trash, que es lo que vamos a presentar el 25 de mayo. Cada tema tiene un dibujo y un dibujo de una... Ponemos la tapa por acá, mirá, ahora Marcelo te la pega ahí. Y cada tema tiene su dibujo. Tiene su dibujo y todo, vieja escuela, vieja escuela atrás. A mí se acorda un poco la onda de cartas de tarot de esa onda, ¿no? Y es que nosotros venimos de esa escuela, viste, y te digo la verdad, estamos cómodos con eso, porque creo que hay mucha arte y está bueno. Es más, esto también fue un dibujo. ¿Te acuerdas quién hizo la tapa del disco este de Massa? No, sabés que no. Sabés que hay algunos dibujos, ahora lo vamos a mostrar más cerca, pero hay algunas partecitas, por ejemplo, ahí al costado. Está el dibujo de Giger, claro. Exactamente. Sí, sí, bueno. Por todos lados, mirá, me rodean, mirá. Yo un fanático. Giger allá, Giger allá. Fanático de Giger y Celtic Frost. Viste, las tapas que le hizo a Celtic. Yo cuando vi la tapa de Tumegaterio, nací. Digo, mirá, justamente decimos, mirá, hablamos de lo mismo, ¿me entendés? Increíble. Bueno. Es que sabés que yo conocí, esto nos estamos yendo de tema, ¿no? Pero yo conocí Celtic Frost gracias a Giger, porque tenía un amigo que el padre era pintor. Yo al revés. Era pintor y éramos pendejos, tenía 10 años. Y tenía un libro de Giger, echado entre todos su libro de pintura. Y yo me había fascinado con eso. Y cuando lo vi en la disquería, revolviendo la batea, ni pregunté qué era ni nada. Listo. Me lo llevé. Cuando lo puse el vinilo en el equipo de música, la cabeza me explotó. Dije, quiero cantar podrido y todo. Y después todo, nació el Doom con Celtic. Sí, no, no te lo mentes. Tom Warrior, ¿me entendés? Ah, mamita, ¿me entendés? Sí, sí. Dejémoslo ahí mejor. Listo. Bueno, hoy van a estar tocando una fecha súper especial. ¿Eso se va a grabar? ¿Se puede decir algo? Vamos a ver. La idea es firmarlo. Así que vayan, vayan porque va a explotar todo. Es una fecha única. Lo más importante es que vamos a poner a loco un show de puta madre. Vamos a reforzar sonidos. Vamos a reforzar luces. Entonces, nos jugamos un montón de cosas, nos autogestionamos, nos producimos nosotros. Y si morimos, morimos con la bota puesta, ¿no? Pero bueno. Die with your boots on, hablando de Iron Maiden, ¿no? If you're gonna die, if you're gonna die. Es así. Pero, mirá, para el músico lo más fantástico es que la banda suene y que se vea lindo. Y para el público también. Y bueno, nosotros queremos... Yo para la DGI, para la FISA de lo que soy, un trabajador de espectáculos públicos sí especifica. Así estoy registrado yo. Un travesti de la música. Pero, mejor lo aclaremos. Nosotros somos un espectáculo y somos cultura, y somos parte de la cultura. Que estemos tan alejados de los medios culturales, ¿por qué? Porque nos alejan. Nos alejan porque decimos cosas que no le gustan escuchar. Que no le gusta escuchar. Y bueno, pero hay que decirlo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bueno, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Espero que esté funcionando bien el micrófonito ahí. Estaba malgando. Sí, sí, sí. Estando verde, sí, creo que sí. Bueno. ¿Qué te llegó a tocar el bajo, Eddie? Steve Harris, seguramente. Sí, Harris. Una pregunta que ya tenía respuesta hecha, obviamente. Harris, Harris, Harris me agarró. Ya tiramos todo, mirá. Y Harry me agarró y me voló la tapa del cerebro. Ni sabía que era un bajo. Claro. Una guitarra con pocas cuerdas. Era una guitarra que estaba tocada con dedos. Y lo que más me gustó era eso. Tocar con dedos. Tocar con dedos. Sentir la presión sobre la cuerda. Esto, lo otro. Y después, bueno, fui descubriendo a Gissel Butler y a Billy Sheehan y a todos los... Bueno, Billy Sheehan obviamente sabemos que es un monstruo. Pero Gissel Butler, viste, que está como medio tapado el tipo. Pero es la bomba. El racismo de poronga que tiene y cómo le pega es importante. Tiene unos... Black Sabbath tiene unos detalles de bajo para mí que son exquisitos. Son exquisitos. Muy rockeros, muy lumbetas. Esa cosa que bueno que explotó el stoner. Y aporte, bueno. Muchas gracias a él. Más allá de decir Yomi por la afinación, ¿no? Pero la pesadez que le pone la música también. Butler tiene una cosa. Y vos fijate, escuchá a Ozzy cuando está con Gissel Butler y suena a otra cosa. Osmosis, por ejemplo. ¿Entendés? Suena a otra cosa. Butler lo amo, loco. Aparte más, mirá, discos piratas de Iron Maiden, 6, 7 debo tener grabados. De Black Sabbath debo tener más de 20. O sea que lo tenés ahí en un corazóncito importante. ¿Por qué? Y porque todo lo de Iron Maiden eran igual a los discos. Igual. Claro. O sea, todas las líneas son igual. La de Gissel Butler. Bardell. Tengo todas versiones diferentes. Un zapador. Viste como lo decimos en la música, zapadores. Es el tipo que sabe lo que tiene que hacer, pero no respeta los límites y se va a otro lado. Bueno, Gissel Butler, yo me identifico mucho más tocando el estilo de Gissel Butler que de Steve Harry. Yo empecé como Steve Harry, pero Steve Harry toca todo en vivo como grabó en el disco. Y si se va a creer, no sé. Se va a la mierda. Y bueno. Zapa. Eso está re bueno. Y yo soy un zapador. Y por eso vengan a verme, porque no te voy a tocar una línea igual a la que te dieron. No, vuela toda la mierda. Va a sonar como tiene que sonar la banda, pero con otro toque. Y dependiendo, ustedes van a influir. Porque, loco, la vida es un boomerang. Lo que tirás, vuelve. Vuelve. Y yo cuando estoy tocando, recibo tanta energía y la tengo que devolver. Yo sé que la tengo que devolver. Porque si no, exploto de energía, loco. Y bueno. Te he visto muchas veces en vivo y doy fe de eso que decís. Entre la gente. Es más, una vez te vi tocar y vos estabas entre la gente. Y la gente, eh, 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 sacándose fotos. Toma una birra, toma una birra. Y yo te dije. Edi, ¿por qué no? Todo el resto de la banda estaba en el camarín. Y te dije, ¿por qué no te vas allá? Ya que está rejebido con todos los willy y nos paraban hace un par de horas. Y vos me dijiste. Yo me alimento de la energía de la gente. De la energía. Y después la tengo que salir a devolver. Es así. Para mí es así. Yo estoy abajo. Aparte que más. Soy fanático del heavy metal. Y del heavy metal. Mirá, vos tenés acá un montón. Pero yo debo tener todo esto, mirá, este tercio de todo nacional. De metal nacional, sí. Todo de metal nacional y de toda la república. Desde la Tierra del Fuego hasta Júcula. Hasta la Quiaca. Exactamente. Y tengo de todos. Y te puedo asegurar que lo sigo escuchando. Y hay un nivel de música argentina que todavía no entendemos. Que no hay en otro estilo. Ni en el folclore. Mirá que hay un nivel altísimo en el folclore argentino. Pero no creo que haya ni rolinga, ni trapero, ni bailantero, ni cuartetero. Que tengan el nivel en toda la república argentina de las bandas nacionales argentinas. Loco. Apose en el metal argentino, loco. Porque estamos en un nivel altísimo. Y de Sudamérica, junto con Brasil, creo que somos los mejores, loco. Sí. Chile también tiene su... Sí. Chile va más extremo, viste. Lo que pasa es que siempre Brasil y Chile tuvieron otro poder adquisitivo, tal vez, otra cosa. Entonces siempre estuvieron como un pasito adelante. Salvo ejemplos como ustedes, ¿no? Hablando del under. Pero en Argentina como que eso en algún punto funcionó para que la gente se dé mania en hacer las cosas y buscarle la vuelta para donde, como no tenemos un equipo de La Concha de la Lora ni grabamos en el estudio de La Concha de la Lora, tratar de buscarle una vuelta a las composiciones y que se hagan algo únicas. Medio como lo que pasó, no voy a comparar con la escena noruega de black metal. Pero, viste, que hay como una personalidad en la música nacional. Para mí, sí. El heavy metal argentino es argentino, loco. No lo podés comparar... Cómo lo tuvo España en los 80, viste, que era muy clásico. Sí, el barro rojo. O el punk español, también. El panzer. Uy, los... Tiene su identidad. Ángeles del infierno. Ángeles del infierno, que no me salía. Y el obús, hay un montón, ¿no? Y, bueno, es así, porque, aparte, más, che, bueno, vamos a ser sinceros, que hay metal para inglés, ¿no? O sea, las pronunciaciones, las letras, por eso nosotros... Por eso, bueno, vamos a... Cantábamos... Ustedes venían de un barrio... De un barrio, veníamos casi todos en inglés. Y acá está casi castellano. Y todo en castellano, porque dijimos, basta. Aparte, bueno, también nos dieron... Nos talaban... Nos tildaban de careta porque... Le decían careta porque cantaban en inglés. Cantábamos en inglés. Porque teníamos Ampec y teníamos Marshall. Y porque estábamos equipados. Y porque ensayábamos. Y ensayábamos. Tres veces por semana. Nosotros, para entrar a grabar masa... Tres veces por semana, cinco horas cada día. Una guasada. Y encima, dábamos clases en ese lugar. Tengo miedo que ese micrófono se vaya a la... No, 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 lo tengo seguro. Va a flotar, va a flotar. Lo tengo seguro. Dale. Y... Y... Era un respeto y... Amasa, hace masa. Nosotros le teníamos un respeto y después... Es más, los días que... Sábado, domingo, que no estábamos dando clases, o daban clases a la mañana y a la tarde. Y después nos juntábamos con todas las familias, porque siempre el letal fue eso. Fue una familia. Nos juntábamos todos, hacíamos una sala en los de Prato, que era la sala de zona norte, que no acordábamos que estaba ahí en la Prida, y en Panamericana y General Paz. Y nos juntábamos ahí, hacíamos un asado, nos juntábamos todos, era amistad, era... Y... Igual, hacíamos el asado, y nos metíamos dentro de la sala, y... Y la jerga. Y las mujeres puteando, y nosotros disfrutando, viste. Pero bueno, somos unos quemados, pero no, somos unos apasionados de la música. Es así. Ha pasado ya acá hace un par de años por la zona retro, uno de los primeros capítulos, creo que el primero de Banda Nacional que hice fue el letal, con el disco Warriors. Hemos llegado hasta el disco Massa, porque justamente el sello Dissing Body Records, a cargo de Daniel, ha reeditado Massa, no solo en... Exacto, no solo en una edición CD y en cassette, sino que también en vinilo. ¿Cómo fue para mí...? Cassette encima. En cassette. Qué loco, ¿no? En todo. Sí, sí. Yo no se lo compré porque tengo el viejo, pero sí me hice del CD, que también tengo el viejo, y el vinilo, obviamente. ¿Cómo fue el paso ese de letal, de dejar de cantar en inglés, por más que acá hay un par de temas en inglés, dos, creo, nada más? Tatumán, Beersong y Progress, ¿no? ¿Cómo fue eso que decías de dejar de cantar en castellano, en inglés, perdón, y pasar a cantar en castellano? Y bueno, bueno... Salvo vida artificial que tenían en Warriors. Al que más le costó fue a Tito. Al que más le costó a Tito, porque la pronunciación Yankee te sirve más... Te guía a la música. Te sirve más rápido las cosas, y al que le simplificó fue al Yankee, porque el Yankee lo cagaba a pedo por las pronunciaciones de Tito. Claro, bueno, el que no sabe, el letal tenía un guitarrista que venía de Estados Unidos. Y claro, y lo cagaba a pedo porque pronunciaba como un inglés o como un argentino, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Y lo cagaba a pedo, y bueno, ahí se tomó un respiro, pero... Era para tratar de llegar a la gente, a que entienda en el idioma que estamos diciendo las mismas cosas que... Ustedes sufrieron mucho igual por eso. Yo me acuerdo que, como decís vos, los trataron de careta por cantar en inglés. Bueno, hubo un episodio muy grosso que fue el de Arlequines. Bueno, ahí yo no estaba, yo estaba en Orcas. Yo estaba en Orcas ahí. Que siempre acá el público cantaba B8, B8, B8. Bueno, y bueno... Muchos no saben que Tito tocó en B8. Claro, y Tito dijo, ya fue lo que veo, lo están viendo aletar, una cosa así. Y dijo, el culo te abrocho. Una boludé. Y no le tendría que haber dicho, yo no estuve en ese momento. Es que uno en ese momento se tomó dosis de la guerra y dice cualquier cosa. Y aparte no era cualquier cosa tampoco. Estaba yendo a ver a otra banda, no estaba B8 tocando. Y bueno, y aparte... Comprendemos, ¿no? Pero... Y aparte más, Tito había tocado la guitarra en Platense, loco. Que ahí después, cuando se van a Brasil, porque lo van a buscar al hijo de puta del productor que había hecho en Platense, se fue con toda la guita y se fue para Brasil, boludo. Toda la guita de la entrada, todo, todo. Y no pagó al soninista, ni hizo nada. Ni el sonido, ni la cancha, nada. El chabón empezó a levantar que todo el otro, cuando tenía tanta entrada, que todo el otro, se fue y se fue para Brasil. Lo fueron a buscar. Ahí se hizo la ruptura de Robue con Civile, por un lado, y... Claro. Beto y... Y Ricardo por el otro. Y Ricardo por el otro, claro. ¿Me entendés? Y que lo fueron a buscar. Bueno, Tito fue el quinto integrante en ese recital en Platense. Y, ¿sabés el respeto que le tiene? Y aparte, más, todos nos conocemos, loco, y sabemos lo que hizo B8, fue el fundador. El fundador, ya. Junto al reloj, porque el reloj también estaba haciendo. Para mí el reloj fue uno de los primeros bandas heavy metal. Y Papa también tenía mucho que ver. ¿Entendés? Y bueno, todos fueron parte fundamental. Y... Y si uno lo dice en ese momento, pero bueno, fue una boludez que ya está, ya pasó, loco, y, ¿entendés? Nosotros somos constructivos. Pero bueno, dolió, dolió y fue muchos años de que tuvieron que acarrear con eso, con cantar en inglés. Usted, para que no... Por ahí lo ve gente más joven, lo vas a asesonar. Lo ve gente más joven y no entiende que en esa época explotaban bandas como Sepultura, ¿no? Que se había abierto mucho el mercado en toda Latinoamérica, medio cantando en inglés, hasta que llegó Animal, que puso... Puso las raíces latinas. Bueno, Hermética, pero Hermética nunca había pasado por ahí a... a ser una banda muy grande afuera del país, ¿no? Si bien ahí... En Latinoamérica, sí. Claro, pero México... Más arriba era menos escuchado Hermética. Es que en realidad en México, ¿viste? Consome mucho yanqui. Exacto. O sea... Por eso entró Animal con el mercado de la onda muy yanqui musical cantando en castellano y voló todo. Letal cambió antes al castellano porque se dio cuenta de que Sepultura era Sepultura y Sepultura le pasa solamente a Sepultura y ustedes tenían que hacer lo que tenían que hacer. y creo yo que cuando se liberaron de todo ese quilombo para mí grabaron el mejor disco Letal. No sé si estás de acuerdo o hasta esa época que es más... No, yo soy más trallero y me gusta más Warrior. Te gusta más Warrior. Bueno, a mí también. Y también estoy re quemado y me gusta mucho 5.0. A mí también me gusta y me gusta muchísimo Warrior. Inclusive Warrior por ahí me gusta más que este pero no me refería al gusto personal sino a que explotó. La gente lo agarró. Vendimos un montón de copias boludo. Cuando grabamos... A mí también me gusta poner un poquito más Warrior pero este suena un poco mejor o... Sí, este suena mejor. Comercialmente está mejor hecho de alguna manera por decirlo así. Lo tuvimos que llamar a Mario Altamirano para mezclar porque nuestro sonidista que era Fabián Sorrano amigazo, tipazo era para en vivo. Cuando estuvo adentro del estudio no nos gustaba como mezclo. No iba. Y tuvimos que mezclar todo. Y tuvimos que mezclar todo y lo tuvimos que llamar Altamirano que era el animal. un campeón saludo a Mario un campeón y nos salvó las papas porque viste che loco las teclas son para gente lo grabamos me acuerdo que Agosto Agosto de 1993 terminó dice la terminación de la grabación nadie se acuerda porque en esa época letal era y si era un quilombo letal y si algo y si algo me dio el rock es a necia ¿viste? ¿entendés? ¿entendés? No, yo que sé ¿pero cómo le entró un estudio? Bueno, vos ya habías grabado con Orcas hablando profesionalmente ¿no? Ya venías grabando con Letal también ¿sentiste que este fue el paso? ¿dijiste este es el paso siempre? Sí, yo creo ¿con cada disco grabaste? Con cada disco Ok Cuando entrás a grabar el primero ya no entendía nada yo tenía 19, 20 años loco me temblaba toda la pierna cuando cuando Osvaldo me agarra y me dice Eddie tenemos 36 37 minutos de música estamos en el horno hacete esos chiringbolos los chiringbolos lo conté en el video a los tapis a los tapis ¿me entendés? lo conté si tiene luego hacete un solo de 2-3 minutos yo me largué a llorar boludo no me da vergüenza decirlo porque los nervios de tener Osvaldo boludo que todo el otro tiro la primera línea y hice pero cualquier cosa la segunda la que quedó de punta al ángulo de punta a punta ¿me entendés? como el gol de Maradona a los ingleses de punta a punta y quedó así perfecto y es tan bueno que yo jamás bueno ese siempre lo escuché en vinilo en realidad lo tengo ahí en vinilo y nunca lo salté porque no me sonaba relleno eso a mí era un tema y lo tuve y lo tuve que hacer y loco y se me caían las lágrimas si hubiese estado grabado eso porque yo le decía no Osvaldo que me pedís boludo hacer un solo yo nunca había pensado hacer un solo lo único que a lo sumo lo que hacía era escuchar las introducciones de Harris viste que Harris siempre pero no tenía mucha pinta Harris no tenía solos sino intro linda y clima y tiraba unos arreglitos ahí ¿entendés? y tenía un par de partes y después no sé loco iluminado iluminado no sabés por qué te salen las cosas sí disciplina o sea me entendés pero salieron las cosas y se alinearon los planetas y es algo muy lindo que después de 35 36 años de eso la gente te diga loco me voy a un asado con amigos de todo el otro me dan el bajo me dan el bajo y me dicen loco no me haces loco que lo quiero ver y se lo empiezo a pasar en forma tranquila o alumnos que me vienen a pedir eso es algo re lindo después que haya pasado 35 años más de la mitad de mi vida ¿me entendés? es tremendo y han pasado también de este disco letal ya 31 años serían qué bárbaro 31 años esto empezaba con el tema bueno justo lo que vamos a tener mañana vos ya venís con la de ayer ¿no? también resaca y seguimos resaca sí y mañana y mañana tengo cumpleaños así que mirá justamente estamos haciendo mañana sí y estoy festejando mi 5-5 55 mirá ahí tenés a partir de mañana o sea cuando salga esto vas a ser un año más grande dentro de un par de oro ya claro ahora les vamos a mostrar todas las ediciones porque bueno podemos mostrar que la tapa como decíamos para mí de hecho también es una de las mejores tapas de letal no solo de letal sino de la época el dibujo este para mí fue impresionante la mezcla de colores que tiene esa cosa medio de Giger me encanta los símbolos de masa sí me encanta me encanta todo lo que tiene atrás teníamos los cubre stack viste que se llaman eso se lo copiamos cuando vino sepultura en jale de corriente sí y que venían con alais ¿me entendés? y tenía el 91 fue el 92 no sé tiene que ser antes de esto si no estoy volviendo no 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 yo era muy chico tenía 16 años creo y mi primer recital fue en ese ya había visto Maiden creo o no Maiden vino después bueno fue ahí pero la cosa que vivía en Pacheco y mi viejo no me dejaba ir al centro una bolude pero entiendo lo que vas de que siempre estaban con los ojos abiertos para progresar y y aprender aparte bueno ¿qué te acordás de resaca el tema resaca el tema que abre el disco masa de letal y bueno no tenías resaca era real era lo que nos pasaba era real o sea en realidad todo lo que todas las letras son resaca es lo que nos muestra cuando después de la gira volver a levantarte y tener que ir a trabajar tal cual mañana sonó a las 6 tengo que volver tengo que poder y tengo y era así y bueno todos todos laburamos no es que nunca que vivimos de la música ¿me entiendes? no sé somos y la música empezaba con ya tenía onda ya tenía mucho bajo también entraba con unos bajos importantes pero bueno letal siempre tuvo bajo porque el primer bajo también Pablo Álvarez un excelente bajista tenía una línea muy y a mí cuando me vinieron a buscar me vinieron a buscar justamente porque me habían visto que habíamos tocado con con Orcas Letal y Bastator en Hale en Hale ¿eh? eran éramos tres bandas y me habían visto y los locos me vieron y me dijeron es que no era no era no era muy común tampoco ver un bajista no porque estés al lado mío que le pegue con la onda que le pegas vos con los dedos y el bajo que lo cagabas a trompada o sea que cae que cae a trompada el bajo es que para mí es eso como vos dijiste somos un un elemento para mí el bajo es el corazón de la banda y eso se lo discuto a cualquiera el impulso porque en el cerebro en el cerebro está la melodía que puede ser la voz el teclado la viola entran salen instrumentos que está el otro en las vísceras están los elementos de percusión bombo batería zurdos todo elemento de percusión nosotros tenemos que juntar esos dos quilombos pero no tenemos que estar haciendo solamente base manteniendo lo de la batería no tenemos que juntar lo de la batería y tenemos que hacer una melodía entonces es que tiene por eso es el bass guitar también tener un poco de base un poco de guitarra y tener y coquetear con las dos cosas y eso es lo que a mí me gusta a mí me gusta mucho estar dándole los golpes cagando la trompada y después meter los pasajes y jugar totalmente basura basura que es el mazo picante en ese momento era por los pollos mazorín que estaban te acordás en todos los restaurantes estaba todo contaminado ricota podrida que te vendían todo época del turco ya acá época del turco exactamente y ese tema está relacionado ya es muy ya es muy porteño es muy argento acá tenemos aunque no parezca tampoco tanto está hablando de situaciones que tocaban que pasa más acá porque en otros lugares está todo más controlado higiénicamente exacto teníamos los pollos mazorín teníamos los propóleo contaminado teníamos el vino Hacienda Feliz el vino soy puyano soy manchero eso me acuerdo de todo nos comíamos cada bosta cada basura de haber puesto metílico habían puesto metílico exactamente el tema que seguía número 3 yo creo que son los temas más clásicos creo que es Mike Tyson este son los temas más clásicos en la historia es lo que no podemos tocar y estamos repodridos están repodridos y estamos repodridos pero este tema es una masa lo grabó Diego Kaplan en el video eso estuvo circulando no me acuerdo cómo se llamaba en un lugar en Estados Unidos y que lo llevó Mundi Epifanio en ese momento nuestro malito manager que lo llevó en Estados Unidos a Miami creo porque ahí entró en MTV exactamente y entró en la rotación de MTV claro letal estaba sonando en MTV y se veía en toda América Latina eso que decíamos antes de Animal que había colado hubo una unión americana muy grande a partir de Headbangers Ball el programa que conocía el chileno el chileno espectacular que se hacía desde Estados Unidos yo che loco eran los sábados a la noche era mirar y después salir claro y después salir porque arrancaba tarde a las 12 de la noche y yo me acuerdo lo miraba y después salíamos era la vida de todos era una cosa de estar mirando y que te pasaban los videos que era una cosa loco muy importante y de repente pasaban letal pasaban el video de Massa y el martillazo ese yo ese fue por la letra por el asesino de Milwaukee te acordás mira el loco el loco el loco de la Massa había un asesino un asesino serial que mató a 17 personas creo no me acuerdo y fue por una historia real o sea nos compenetramos pasó en Estados Unidos menos mal que no había pasado acá porque si no también lo hubiésemos contado pero es como que nos pegó y dijimos loco tenemos que escribir sobre eso porque teníamos que escribir sobre eso ¿qué te pasa por la cabeza matar a gente que nada pero nada y a martillazo y a martillazo y a martillazo y por eso está y bueno y lo tuvimos a Diego Kaplan gran director ¿me entendés? el video sigue siendo muy bueno 24 horas estuvimos grabando ¿sabes lo que? no despertábamos o nos tirábamos a dormir un cacho no podían más me acuerdo el día que presentaron el videoclip de Massa en Cabildo cerca de Puente Saavedra en New Order yo fui ese día de ahí yo me cabí tengo la entrada por algún lado de ahí me cabí no vos te caíste en la segunda fecha creo claro ahí no pero me cabí que me acuerdo que bajaron una pantalla aterricé acá tengo acá tengo las marcas esa vamos en la primera fecha bajaron una pantalla y mostraron el video dos veces creo que lo pasaron mirá como me acuerdo y en la segunda fecha y en la segunda fecha creo que fue la semana siguiente vos te caíste del escenario New Order en un escenario tenía dos metros y medio de altura o más tres metros y medio tres metros y medio el piso del escenario y de repente estaba re loco agitando como siempre y bueno no se señalizaban los escenarios en esa época con fluorescencias ni nada y se cayó tres metros y medio y los hijos de puta te tocaba la marcha fúnebre el shanky el shanky hijo de puta shanky te amo te amo yo también me tocaba un abrazo me tocaba la marcha fúnebre mientras yo salía en camilla y así saludando no fue una eso fue increíble y no me pasó nada loco es más me caí y lo único que hice fue agarrar el instrumento y nada ni no te pasó nada ni me saltó nada no me pasó nada ni a mí y yo lo único que hice fue agarrar el instrumento y no le pasó nada al el becerrich blanco tenía el becerrich blanco bien sepulturero y estábamos tocando only eso no me lo olvido nunca y era cuarto quinto tema encima y después siguieron tocando los pibes y mí pero qué buena relación tuvieron con Antrax ¿no? también siempre buenísima Tito salió a cantar ustedes ya habían tocado con Antrax antes de claro tocamos en obras en obras en obras con Cozo con uy ¿cómo se llama? con Búz en el día de los pollos pero después sí me acuerdo de Tito el sonido blanco ¿cómo era? son unos white son unos white años 93 mismo año que salió Maza bueno he ido a ver por ejemplo a Veladona solista y me acuerdo de Tito Veladona entró a tocar atrás de la moto entró Tito con la moto y Veladona atrás tenía la Yamaha Virago no el intruder teníamos el intruder de 7 y medio entró como Halford así con Veladona atrás qué bueno qué bueno y son son gustos que nos dimos ese día me acuerdo que había poca gente porque habían asesinado a un colectivero ¿te acordás? qué loco bueno sigamos con Maza acá que estamos hoy en realidad es una zona retro en especial de Maza nos fuimos a la mierda no sé cuánto tiempo vamos a ver hasta las pelotas y vamos a estar en típico de minutos muy bien igual que no te iba a hacer menos venía Tattoo Man vos sabés que yo soy tatuador pero listo y ¿por qué no le íbamos a a dedicar? tienen la culpa ustedes también por ahí hijos de puta nosotros nosotros nos íbamos che loco nosotros nos íbamos de gira fuimos la primera banda que nos íbamos de gira con Tatuador nos fuimos con Beto Musso Beto Musso vos le llegás a ver la espalda Beto Musso Beto Musso para la gente que no sabe quién es Beto Musso un tatuador uno de los primeros uno de los primeros y es más el hijo de puta tiene dos tatuajes hecho a varilla nada más y se lo hizo hacer por japonés y viste esa es la la que te duele ¿entendés? bueno Tito tiene un sistema planetario acá todo en la espalda que no la muestra que la tendría que mostrar Tito fue tatuador en esa época se tatuaba se compró la máquina empezó con papas con melones empezó a probar y después a Lili a la esposa a vos no vos no tenés ningún tatuaje yo no tengo a Luis a Yankee ¿los tatuó todos? a Charlie no Charlie ya había fallecido después cuando ya estaba tatuando aceptable claro porque tatuaba aceptable ¿no? viste pero bueno si no tatuó nunca más pero nosotros salíamos salimos como tres veces con tatuadores que salíamos de gira salimos con los fan people salíamos con necro con necro salimos con los fan people y salíamos y bueno el necro no tiene tatuaje tampoco no no en ese momento no tenía no sé ahora viste pero en ese momento debe tener alguna gilada o algo pero no sé no 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 creo que no bueno usted le hacía una canción a los tatuajes 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 explícale a la gente que ese sonido es real el sonido era a los tatuajes de la máquina y gritando Charlie Charlie gritando nada más no es que lo estaba tatuando que no lo había tatuado Tito no no o sea nunca lo tatuaste Tito primero probó con Lily con la señora y después con el Jackie que le hizo un muy buen tatuaje también hay aquí el tocoje del brazo acá desde el Charlie no ese no ese lo hizo otro loco no me acuerdo quién Beto Musso tampoco lo había hecho no me acuerdo aparte estamos hablando de un personaje que tiene una remera puesta que dice viva la pepa con esa remera tocaba siempre en vivo tocó con su cultura viva con esa remera estaba buenísimo viva la pepa y la pepa es la joda ¿me entendés? no solamente por la lo de entender obviamente en esa época no me va a chamullar bueno sí pero hace poco subí un video publicitando la fe fecha que van a tocar ahora con unas pepas con la galletita muy gracioso muy gracioso un detalle un campeón yo lo entendí y vi que aparte en el Facebook en el YouTube le comentaba ni nadie le decía ni se daba cuenta boludo es por esto amigos qué gracioso boludo bueno después teníamos tema Mike Tyson obviamente una regrabación una adaptación de Mike Tyson está un poco más lenta más lenta en castellano más lenta y en castellano la letra está un poco cambiada también acá estaba un poco más a favor del boxeador antes estaba un poco menos ¿no? antes era salir y reventar cabeza y después no estaba hablando de su condición que ya estaba detenido y que ya había ya en el horno estaba en el horno y estaba acusado entonces rifazos temazos genial creo que dos temazos y que no y que no y que no dejan de estar en nuestro repertorio es más che de todo lo que estás nombrando resaca lo tocamos 70% de los un montón de veces basura basura en 100 basa en 100 Tatumán no hace tiempo que no lo hacemos Mike Tyson en todos en todos Biasong el tema que viene ahora más o menos Biasong ese también hace tiempo que no lo hacemos Biasong y bueno ya lo dice es un tema muy a las chapas muy g es esto ¿no? pero el tema que viene después también vamos a morir BAM vamos a morir ese es otro tema ya nombramos cuatro clásicos cinco que son faltables es que lo tocamos casi todos chicos de la calle también chicos de la calle también un tema lo estamos haciendo y era la primera la primera época que Tito iba andando él siempre fue fletero ¿viste? iba andando por el bajo por el loque que todo el otro fletero y también repartía soda ¿no? y después claro el sodero de mi vida fue el sodero de la vida y después empezó a laburar como fletero y el chabón veía que estaban en esa época en esa época era chaca chaca era el tosi claro hablando de 1993 los rives con la bolsa era eso todavía no había pintado ni el paco ni la pasta ni toda esa porquería el tema habla de eso los rives me encantan los rives de este tema es como que la voz y los rives van aparte hay más ¿quién compuso ese tema? ya te digo las composiciones eran zapadas venía uno y hacía y bueno muy bueno es magia es sencillo y perfecto si vos estás ensayando 15 o 20 horas por semana te sale con gente que estás cómoda que después terminás y seguís tomando te haces un asadito estamos con la familia porque siempre estuvimos toda la familia te sale natural no es forzado me entendés lo que te quiero decir no es que no olvídate viste uy termina uy terminó la 10 me voy me voy a casa al carajo no no es así no bueno y el disco terminaba con progreso 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 ¿por qué progreso? progreso con símbolo de pregunta progreso claro progreso y bueno mirá lo que nos lleva al progreso a la destrucción a veces o sea es improgreso por eso están los símbolos de pregunta por eso están los símbolos progreso o sea porque tratamos de evolucionar ¿no? siempre pero muchas veces estamos muchos pasos atrás cuando queremos evolucionar ¿por qué? porque le queremos ganar a la naturaleza le queremos ganar a los animales a todos somos humanos y nos creemos arriba nosotros nos creemos Dios como quien dice exactamente yo quiero ver a los empresarios de las petroleras todos los desastres que hace ¿qué les dejas? a tu nieto a tu hijo vos te pensás y ustedes ganarte tengo este casete de guachín hermoso tengo este cd de guachín hermoso tengo este disco que gracias a Dani de Simbody Records lo puede tener cualquier persona porque se consigue porque era muy difícil conseguir el disco masa letal estaba descatalogado y esto era dificilísimo y tuvo que arreglar como un 10 pifanio pobre loco porque le tuvo que dar unos cuantos mangos pero bueno tuvo que ponerle billete ¿no? tuvo que ponerle billete sí, sí, sí pero bueno loco y como si fuese poco uno play se jugó a editarlo en vinil nosotros che letal yo había salido con Orca vos contás yo lo muestro mirá nosotros habíamos salido con disco con Orcas pero letal letal no letal el primero salió en cassette y nunca tuvieron un vinilo no y Dani editó los tres primeros y los tres discos que tenemos editados los tenemos gracias a Dani gracias Dani es hermoso miren esta foto fotos media casi inéditas diría yo ya tenía pelo pero ya se me mostraba ya se me estaban volando las chapas no te vas a enojar porque yo estoy en lo mismo no a mí se me volaron en la mierda ya está yo ya lo tomé tenemos las letras ahora ahora dejo esto y mirá me sirve para el corbatero mirá olvidate y tenemos toda la presentación aparte del gramaje la calidad de audio recién el loco me lo puso porque yo no tenía un reproductor estuvimos escuchando el disco antes de hacer la nota y estuvimos escuchando el disco suena es otra cosa loco lo que suena esto ahora hay que comprarse yo loco me voy a comprar la bandeja esa que viene para ponerla en la computadora me voy a poner una bandeja loco y voy a empezar a escuchar en vinilo yo cuando lo puse no sabía que iba a pasar porque yo no lo había escuchado me lo compré el domingo pasado dije lo voy a escuchar si viene Eddie lo escucho con Eddie y viniste y lo escuchamos loco es otra cosa loco recomiendo el disco es lo máximo nosotros nacimos yo nací con esto yo nacía con el disco ahora tener este dibujo en grande que es buenísimo hermoso eso lo teníamos en los cosos viste en los paneles en los paneles ahí en los costados que todo el otro y bueno me trae mucho recuerdo la verdad que y viste acá hicimos todos temas no más de 5 minutos porque teníamos por eso te decía que estaba enfocado en hacer más cancioneros exactamente exactamente me sacaste la ficha a lo que iba ¿por qué? porque ya se había cambiado la historia de esos temas épicos de 7, 8 minutos Warrior 7 minutos 30 y no sé a mí me encanta igual 300 y más bien nadie se va a cajar de la rima del viejo marinero 17, ese no ese tío que merece la pena de muerte váyanse a cagar o vayan a morir porque ya ha pasado aquí el peor de todo Delirius Tremend de Mike Patton con ¿cómo se llama? la banda esta que están requemados Fantomas con Fantomas 53 minutos ¿cómo hace? es un show ¿no? ya sé que es un show pero están locos están locos pero bueno viva la ha pasado hablando de loco acá tenemos un maestro un loco lindo uno de los grandes del metal nacional gracias Eddie por haber pasado no, gracias por estar acá loco un beso a todos en realidad siempre les mando saludos pero hoy estoy obnubilado apoyen el metal nacional loco a todos loco nos vemos ¿cuándo es la fecha? el 25 de mayo revolución letal en el teatrito vamos a estar presentando Somos Trash un montón de temas más con músicos invitados no sean caretas exactamente chao chao Gracias.